26 números de la camiseta, de los solos el doctor para la empresa Noticieros pero nunca más mi persona, ya le quieren poner plazo a mi cabeza No se va a poder, es algo así que no va con tinta Ese viejo es el que a mi siempre me pida, con bajo de silencio para no pensar Estar en un mapa cualquier tipo de ofensa, no soy la razón El cielo que me pasó, es una vista y también me ladro los cosas de ciro Tanto con el amor de mi madrecita, con mi excusa estoy de más agradecido Y eso me apoyó La estrada es muy larga y el papel es muy corto Son muchas de las sal y no merece sabor a sol